de Rodríguez, y estamos hablando del caso del señor Juan Ramón Rodríguez, de 85 años de edad, que sufre de Alzheimer, el caso de San José, el barrio San José la Mija, donde un hermano, menor que él, le propinó una golpiza, causándole varios traumas en la cabeza, le rompió el pómulo y tiene varios traumas. Mi papá duró prácticamente 5 días interno, y hoy apresaron al agresor en San José de las Mata, que andaba huyendo, y estaba siendo cubierto por varias de la familia. Por este caso y el apresamiento, quiero darle la gracia a la fiscalía, a Francisco Núñez y al general Eduardo Ten, que estoy súper agradecido por el trabajo que hicieron, que estuvieron detrás de este hombre, incesablemente, hasta poder dar con su captura. ¿Cuántos días tiene el prófugo? Estaba prófugo desde el 17. Él es mi tío. El agresor es hermano de quien le dio la golpiza. ¿El motivo cuál fue? El motivo fue, el agresor es una persona deportada, tenía tres años viviendo en la casa de mi papá. Él vivía en la segunda planta, pero comenzó a cargar todos los perros que hallaba en el barrio, lo metía a la casa. Mi papá sufre de el examen y le reclamaba por eso. Entonces, un día mi papá subió a reclamarle y este hombre agarró y le propinó esa golpiza. Y no fue con la mano, fue con un objeto que le dio. Lo cortó en varios sitios y hasta ahora el viejo está en una situación delicada. Gracias.